Amigos gracias por estar aquí que tal bienvenidos este es el último vídeo de esta serie de tres vídeos de halloween que espero que les guste también y se diviertan ya saben como les comenté en el primer vídeo de esta serie no somos actores pero lo hicimos mucho cariño para ustedes ojalá lo disfruten se diviertan si alguno les da miedo qué bueno y si no bueno por lo menos que se pasen un tiempo muy agradable viendo este vídeo va adelante nos vemos después bye hola mi vida cómo estás cómo te fue que hiciste hoy hola mi amor súper bien me fui a caminar con mis amigas y tú cómo te fue por cierto que hiciste de comer me fue bien pero no hice de comer nada de hecho comí en el trabajo con carlos porque hay que raro que estaba horrible pero horrible que crees que me llevo una hora así pero no le di mucha importancia pero bueno voy a apurarme con mis cosas para terminar lo del trabajo y poder dormirme temprano y va y por cierto vas a sanar algo porque yo tengo mucho sueño y ya me quiero ir a dormir me dices sí déjame adelantar el trabajo y yo te aviso si sonamos algo y 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 Ya bájate al cenar, ya está servido Sí, sí la va conseguida, déjame guardar esto No bajes, yo también escuché eso No, 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 no